¿Qué estarán inventando estos muchachos? ¡Mira que te lo han inventado! ¡Mira que lo que tú crees! ¡Ay! ¡Pero qué guapo mi primo! Pero ¿sabes qué? Falta ese sazón, ese acento, ese punto final, ese rar, ese... Ahora mismo estás como un tostón sin sal. Ah, pues mira, socia, mejor yo me cambio para algo más cómodo, espérate. Mira, John G, no seas acomplejado. ¿Te me vistes bien o no vas para la actividad? ¡Azte! Vamos para la sete, para que lleves tu elegancia a otro nivel. Pues dale. Mira, espérense, no me dejen. Déjame buscar los almuerzos que les preparé, porque en la calle no se puede estar comprando cosas, porque están caras. Ya, lo cloti, ¿en serio? ¿Tú lo invitaste? Yo no, ¿tú sabes que tú me invitas sola? Ay, tú sabes cómo es ella. Y eso no es nada, vamos a pasar bien. Mire, dejen el chachareo y vámonos, que no me gusta salir tarde de casa. A mi María Cloti, ¿por qué mejor no subimos por las chavas escaleras? Tú sabes que esos ascensores me dan un cosquilleo más malo en el estómago. Tengo náuncia. Ay, may. ¡Es Guillermo! Y déjame decirte una cosa. Tú con tanto orgullo, una jeca portera tan orgullosa, y con el cajo jegao lleno de panty como si eso fuera una percha. Tú no te abochornas. Miguelina, por favor, compórtate. Mira para allá, si esto es lujo nada más. Cloti, cuidadito que no me vayas a meter a yo en ningún problema. Esto aquí se ve bien caro. Pa' ti cualquier cosa que cueste más de 25 centavos está caro. Por eso es que tú pasas tanta vergüenza por pesetera. Mira esta, que espétame, Cloti. Ay, Dios. ¿Tú no aspiras en la vida a tener cosas buenas? ¿Pero qué es esto? ¿Ustedes la tienen conmigo? Mira, mira, yo estoy loca por morirme. Pa' ver que ustedes se van a hacer sin mí. ¡Guillermo! Sí, adelante. ¡Hola, hola! ¡Dialo, pues encima! Mira, papá, y tú no me le puedes hacer una jebajita al nene. Pero, señora, un momento. Páralo ahí. Si usted va ahora mismo a cualquier centro comercial y usted va al Molo San Juan, a una tienda X y usted va al cajero, ¿usted se pone a regatear allí? ¿Verdad que no? Ah, pues entonces, nos regatemos a los negocios locales. Vamos a tratar de ayudarnos entre nosotros mismos. No es lindo estar esto, ahora yo no puedo decir nada. Tú sabes, yo me quiero ver así, viega así, calabana y que era un listo pa' matar. Mira, ñoñi, que esa boca tan sucia. Tú no es que espeta, tú no ves que soy un hombre educado. Ay, lógico que está, que se me ponga malcriado y me dé contra la mesa como gaveta que nos vieja. Ay, Dios mío. Cloti, busca de Cristo. Tú estás bien enfermita sexual. Ah. Antes, ¿verdad? Se usaba más lo que era la corbata. Pero los lazos también se usan. Y son una nueva tendencia porque nosotros no vendemos solo un lazo. Nosotros te estamos dando una oportunidad de que tú escojas el estilo, de que escojas la tela, de que escojas el color, de que escojas hasta la forma. O sea, no es que yo te voy a imponer un lazo. No, no, no. Es lo que tú quieras y con lo que tú te sientas cómodo. Ah, chope encima. Me gusta, me gusta. No se te antoja nada. Ay, Dios mío, ya me pica la tripa. Toma, Cloti, tu bujito. Gracias, mami, pero no, porque después echó pipa. Toma, John, y comete el tuyo, que me quedaron bien suculento, con mucha bichuela, mucho chile y mucho pique. Toma. No, maigracha, no quiero. Cuando les deje de cocinar, no sé qué, gen. Yo me los como porque no se van a perder. Esto costó dinero. Ah, diablo, me gustan todos. Que tú me recomiendas. Yo te voy a dar tres opciones, ¿ok? Y te voy a enseñar por qué te estoy dando estas tres opciones. Vamos a comenzar. Te dije que iba a coger negro. Tenemos este, que es lo más básico, ¿verdad? Vamos a coger otro negro. Déjame ver, este que está aquí. Te das cuenta, sigue siendo negro, sigue siendo básico, pero un poquito diferente. Y tenemos esta otra alternativa que cumple con tus expectativas, que también es negro. Pero si te das cuenta, los tres son negros. Pero, ¿cuál te dice más? Yo me iría por este. Acho, mano, este es el que está brutal. Mira, tú puedes usar estos lazos no solamente para la actividad que vas a ahora. Nosotros cubrimos graduaciones, cubrimos bodas. Cubrimos galas, eventos sociales. Hemos tenido presentadores de televisión. En fin, muchísimas actividades. Podemos cubrirlos, porque nosotros vamos desde los modelos más simples. Todo eso. Que son telas sencillas, hasta los modelos que tienen cuanta pedrería, abrillo, plumas, maderas, lo que sea. En realidad, nosotros no tenemos un límite de creación de producto. Así que, cualquier evento que tú elijas, nosotros vamos a estar aquí. Hace como calor aquí. No vaya a pensar mal, que no es Cosby. Es que parece que el queso de los bujitos me dio alergia y me está dando una caja pera y un picor más malo en la garganta. Nosotros garantizamos calidad. ¿Qué fue eso? Fue que moví un poquito la silla. Nosotros no tenemos una tienda física, pero eso está en proceso. Pero ahora mismo puedes visitar www.lacetes.com o ir a Instagram y nos buscas como las CETES, en TikTok como las CETES o en Facebook como las CETES. Y ahí puedes ver toda nuestra galería de productos y no necesariamente te tienes que enfocar ni en uno. Si tú ves un producto y lo quieres en otro color, nosotros lo trabajamos. Así que por eso no te preocupes. Nosotros podemos hacer lo que el cliente pida. Matando la competencia, Yonji. ¡Ay, encantada! Cuando Calicha me vea se va a preñar. Mira, May, vámonos que se nos hace tarde. Ay, ¿aquí cómo que huele a bichuela fermentada? De verdad, a mí no me da nada. A lo mejor se compre una tubería o algo. ¿Tú crees? ¿Aquí una tubería jota? Vayanse ustedes solitos, no les quiero dañar la actividad. Yo me voy en una ambulancia. Después yo llego a casa tranquila. Lo que pasa es que para mí que se me explotó la jodilla. Siento esa pierna estilla, me duele tanto. Miguelina, tú te c***aste. Ayúdame a esconder el muerto. Este episodio fue auspiciado por las CETES. Lleva tu elegancia a otro nivel. Ay, me fui para el cielo. Un mundo feliz Vacivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Vacivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Y sus muñecos Un mundo feliz Dale Un mundo feliz